Hola, estamos en el barrio Aures Comuna 7 Robledo, es el taller de serigrafía donde se estampan bolsas ecológicas que detrás de todo este proyecto hay un trabajo social muy importante bienvenida maría mercedes que es eso de tejido social que son ecológicas porque hacemos un control masivo de qué y énfasis a la comunidad de que debemos vincular fibras naturales sean de algodón de lienzo yute fique piña plátano y otros que se están vinculando aleatoriamente en complemento con otros contextos internacionales que están vinculando el mercado nacional maría hay entidades que te apoyan con el tema de capacitación asesorías para la corporación en estos dos años de formalización hemos estado acompañados de la alcaldía de medellín de área metropolitana de inés moda y otros cursos o programas complementarios de los mismos para tener para que yo que estoy en la dirección tenga ese conocimiento vasto y reconocimiento de todos los recursos proveedores y acabados para poder tener un cumplimiento a demanda también hay hombres como por ejemplo jose que están trabajando con la corporación y son habitantes de la comuna 7 como la corporación nació a partir de la razón de ser de que las mujeres o la población que yo vaya a vincular sean mamás que tengan riesgo de violencia intrafamiliar que sean gestantes y que estos ingresos de nuestros núcleos de producción sean ese vehículo económico para que ellos tengan bienestar cuido de que si tienen también por ejemplo el señor jose su esposa manos manufactura en la confección y él nos ayuda en la estampación entonces es una familia por lo pronto muy oportunamente beneficiada de estos ingresos nos decían maria que también hay un sustento económico y aparte bonos de incentivo a las mujeres por neto se les pagan la confección la estampación y les doy unos bonos complementarios también en dinero o a veces en bienes o recursos para que puedan gozar y disfrutar en su familia no toda la producción se hace en este taller o tienen otras instalaciones además también si subcontratan con otras empresas o microempresas la contratación o subcontratación de manera indirecta es es viable y ha sido el recurso porque nosotros no gozamos de tener ahora planta física de recepción de clientes todo ha sido bajo la plataforma de instagram o de whatsapp comercial y de esta manera entonces estamos tercerizando esta población vinculándola desde sus domicilios nuestras mamás desde sus domicilios manufacturan con los desinventariados y los que están en serigrafía deben de gozar de tener la formación oportuna en todas las técnicas eficientes para que puedan dar un punto perfecto ahí les dejamos los datos por si quieren contactar la corporación tejido social recuerden que el consejo somos tú y yo nos vemos en las redes sociales del consejo de medellín del consejo de medellín